¡Oh! Este Fer caravanero cada vez hace unos vídeos mejores. Estoy pensando en suscribirme. Yo ya llevo suscrito al canal Viajar en Caravana desde hace un mes y está genial. Bueno chicos, pues comenzamos la ruta. Aprovecho para enseñaros mi nueva gorra del canal. Y por delante tenemos 16 kilómetros. Al final vamos a hacer la ruta roja. Así que venga, vamos a empezar. Bueno chicos, pues llevamos como 3 kilómetros. Acabamos de pasar el puente del Cardenal. Así que venga, vamos a seguir. Bueno chicos, pues acabamos de cruzar el puente nuevo. A nuestra izquierda hemos dejado la Fuente del Francés. Y luego vamos a volver por ahí. Para no volver dos veces por el mismo sitio. Vamos a coger el camino de la Fuente del Francés y vamos a atravesar el puente que hemos visto antes, el puente del Cardenal. Ahora ya estamos siguiendo hacia delante. Vamos a buscar el Salto del Gitano y vamos a subir al Castillo de Monfrato. ¡Vamos a seguir! Bueno chicos, pues ante vosotros el famoso Salto del Gitano. Es este corte que veis aquí, ese acantilado, donde hay un montón de nidos de buitres, águilas y vamos a subir un poquito más y hay una especie de esplanada donde hay un mirador donde se pueden ver todos estos nidos. Ya casi estamos llegando. Bueno, ¿que por qué se llama el Salto del Gitano? Bueno, pues hay una historia con dos finales diferentes. Depende de quién te la cuente, te contará una o la otra. Pues se cuenta que hace muchos años, en esta zona, había un Gitano, que era una especie de bandolero, que robaba a todos los comerciantes que pasaban por aquí y les robaba. En una ocasión, la Guardia Civil vio a ese Gitano, que salió corriendo y escapó hasta que llegó a estas piedras. ¿Vale? Y aquí es donde la historia se divide en dos. Una dice que el Gitano saltó de una de estas piedras y se mató. Y la otra historia cuenta que el Gitano saltó de una piedra, cayó en otra y consiguió salir corriendo. Así que, un poco dependiendo de quién te la cuente, pues te contará un final o el otro. Yo os he contado los dos. Bueno, vamos a disfrutar de las vistas del Salto del Gitano. Bueno, chicos, pues esto que tenéis aquí detrás es la Peña Falcón o también llamado Salto del Gitano. Si os traéis unos prismáticos, un telescopio, vais a poder ver los nidos de buitres leonados y cigüeñas negras. Estamos haciendo la ruta roja. Llevamos como unos 4 o 5 kilómetros y ahora desde aquí vamos a seguir para subir al castillo de Monfragüe. ¡Vámonos! Nuestro destino está allá arriba, el castillo de Monfragüe. Llevamos ya 8 kilómetros. 8 kilómetros, pero de sube, baja, sube, baja, piedra, piedra. Pero bueno, no son 8 kilómetros fáciles. ¡Vamos para arriba! Bueno, chicos, pues estamos en la torre del castillo de Monfragüe. ¡Vamos! 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 Ya hemos salido del castillo y ahora vamos dirección a la Fuente de Francés. Continuamos por la Hacienda Roja. y vamos a ver, ya vamos acabando. Ya parece que se va poniendo el sol y empieza otra vez a refrescar. Bueno, chicos, ya hemos llegado otra vez a la Fuente de Francés. Ya las chicas están preventadas. Así que las he dejado ahí. Me voy a hacer yo los 4 kilómetros que faltan hasta el coche y vengo a buscarlas. Así que nada, ya recta final de la ruta de hoy. Bueno, chicos, pues aquí es donde el Tajo y el Tietar se unen. Bueno, realmente el Tietar desembocan el Tajo. Lo que pasa es que ahora mismo no sé deciros cuál es cuál de ellos dos. Bueno, chicos, pues ya se ha terminado la ruta roja del Parque Natural de Monfragüe. Ya estoy llegando al coche. Ahora voy a buscar a las chicas que se han quedado a mitad de camino. Y hoy nos hemos ganado una buena cena. Bueno, chicos, como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. En Facebook como Fer Carabanero. Y si os ha gustado el vídeo o habéis hecho esta ruta, os ha gustado o tenéis pensado hacerla, pues ya sabéis. Un dedito para arriba. Que eso me ayuda un montón. ¿Qué más? Que si no estáis suscritos, estáis tardando ya suscribiros. Pues nada, chavales. Como siempre os digo, nos vemos de camping. ¡Gracias!